Bueno, comentarles brevemente. Hace unos meses que estaba el problema de las líneas para cruzar tanto a pie como en carro como carga. Nos reunimos un grupo de ciudadanos comprometidos con Ciudad Juárez, preocupados por lo que estaba pasando y queríamos ver cómo solucionamos el problema de las líneas que se estaban dando en ese momento, usted recordará. Y entonces, pues buscamos la raíz del problema que se estaba generando. Nos acercamos a migración, nos dieron los datos de lo que se estaba pasando en el problema de migración. Entonces, tuvimos una reunión con el doctor Padilla y nos dimos cuenta de la problemática tan fuerte que se estaba dando en esta frontera como en otras, pero yo creo que la que más se estaba sufriendo en ese momento era Ciudad Juárez. Entonces, buscamos apoyo con la federación, buscamos al delegado federal, a Juan Carlos Loera, y planteamos nuestro compromiso, nuestra inquietud que teníamos nosotros para poder apoyar a resolver este problema que en los datos que hemos tenido nos preocupa bastante. Entonces, lo primero que hicimos fue integrarnos a los que ya estaban trabajando, lo que era tanto el municipio como el Estado, como la federación, incluso las iglesias, tanto católica como evangélica, los mismos albergues, la sociedad civil funcionando y trabajando. ¿Y qué hicimos? Pues agarrados de la mano con los entes de gobierno, solicitamos a México una reunión, una mesa de trabajo intersecretarial para poder ayudar a resolver esta problemática. Conscientes que Ciudad Juárez tiene una vocación, la mayor parte de los juarenses que estamos aquí no somos de aquí, y entonces la vocación de migrantes que tiene Ciudad Juárez, del apoyo a migrantes, de la manera en que, como a muchos de nosotros nos ha abierto sus puertas, sus brazos, un gran porcentaje de los que vivimos en Juárez no somos de Ciudad Juárez. Conscientes de esa vocación que tiene Ciudad Juárez, y en respeto y en apoyo al trato digno humanitario que se le debe dar a cualquier persona que llega a Ciudad Juárez, ya sea un migrante nacional o extranjero, como es el caso, nos pusimos a trabajar en esto y a tratar de ayudar o ayudar a que los tres órdenes de gobierno, si estaban haciendo las cosas bien, pues los hiciéramos mejor, con los apoyos que podemos brindar desde la sociedad civil, desde la empresarial. Pedíamos una mesa intersecretarial y la respuesta fue un comisionado del gobierno federal para que coadyuve con las demás dependencias federales, estatales y municipales. Yo creo que es el camino para poder resolver una problemática tan fuerte como la que estamos viviendo o se avecina y si todos juntos no tratamos de resolver esto, no tratamos de apoyar, cada quien desde nuestra trinchera, difícilmente vamos a resolver ese problema tan grande. A mí me gustaría pasar el micrófono al ingeniero Juan Carlos Loera para que...